¡Gusano! ¡Trasocamos todos! ¡Gusano! 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 El Chico de la Wantara del maldito gusano ¡Gusano! El Chico de la Juana Que despues ven como en sociales ¡Gusano! ¡Gusano! molar nobres arrivó a Gu aufge, ll胡 jesteśmy y no es su vida cada uno de las manos y no hay solo eso se puede y solo se puede y no hay y no hay solo eso se puede y no hay y no hay soy de ti no hay y no hay y no hay pero y ya y Valleando a Argentina Esta es la historia de un gusano Que quiso ser rey En un lugar del Nuevo Oeste Sembró su parte Hora yalle Estos sonidos En un lugar del Nuevo Oeste En un lugar del Nuevo Oeste Se te nos hagas En un lugar del Nuevo Oeste En un lugar del Nuevo Oeste ¡Suscríbete al canal!